Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices que es que de mí te has olvidado ya o buscas otras horas más felices supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión día tras día casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor volver a enamorarse es acabar con un amor que ya se ha terminado tener quien ocupe ese lugar que deja la reliquia de un pasado si tú lo has conseguido dímelo que nada yo me pienso interconer si tienes quien te quiera más que yo adiós amor y que te vaya bien casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión día tras día casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión día tras día día tras día casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión pero yo no puedo vivir sin tu amor casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión si acaso lo conseguiste por favor ven dímelo explícalo casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión si es que tienes nuevo amor que te aproveche y disfrútalo y así te envidio porque a mí también me gustaría cambiar también de ilusión casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión porque a mí me gustaría cambiar también de ilusión casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión yo sé que se va a gozar tanto como goce yo casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ya no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Música Si usted pregunta quien yo soy Yo mismo a veces no lo sé Mi madre pegó un chillido Sale al revés Yo nací de espalda No me importa la autoridad Cada quien con su cada cual Todo aquel que tenga Todo aquel que tenga su propio asunto Y si quiere que le explique Pues voy a meterle el diente Yo no lo voy a probar Mire yo soy un pillo buena gente Un pillo buena gente Buena gente No me compare con otra gente Con otra gente Música Mi onda es compartir Suplirle a usted lo que usted quiera Frutos prohibidos Mercancia barata Venga de donde venga No me ponga tanto cuento Que a todo el mundo Le guste el dulce Que no lo quiera Que lo reuse Y si quiere que le explique Pues voy a meterle el diente Yo no lo puedo robar Mire yo soy un pillo buena gente Buena gente Yo creo en la libre empresa Pero en no contribuciones sobre ingresos Para que el gobierno reparte parte Que todo el mundo tenga su parte Que no haya nadie al mando Que vuelva el contrabando Todo aquel que tenga Todo aquel que tenga Su propio asunto Y si quiere que le explique Pues voy a meterle el diente Yo no lo puedo robar Mire yo soy un pillo buena gente Y si quiere que le explique Pues voy a meterle el diente Yo no lo puedo robar Mire yo soy un pillo buena gente Un pillo buena gente Un pillo buena gente No me confundas Con otra gente Yo soy un pillo buena gente Buena gente ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Poder… ¡E! ¡Eh! 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 Ayer mirándome al espejo comprendí que Mi buena muchachada ya pasó y estaba viendo allí A la imagen de un hombre y en un nuevo horizonte Un rey para mí Hoy llegó una despedida Hoy serán otros caminos Hoy buscaré por la vida Los extraños destinos que me depare Dios Los extraños destinos que me depare Dios Adiós al dulce hogar, adiós Gracias por el cariño Aquí termina el niño Y comienza otro yo Adiós al dulce hogar, adiós Gracias por el cariño Aquí termina el niño Y comienza otro yo Mirándome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Deprisa, deprisa El tiempo pasa deprisa Y sabe que el tiempo, el tiempo, el tiempo pasa deprisa Y el tiempo se va deprisa Mirándome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Deprisa, deprisa Deprisa, deprisa Deprisa, deprisa Y llegarán, y llegarán Y llegarán experiencias Con llentos o con sonrisas Y ya también el espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Deprisa, deprisa Deprisa, deprisa Deprisa, deprisa Deprisa, deprisa Deprisa, deprisa Mirándome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Deprisa, deprisa Deprisa, deprisa Mirándome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Deprisa, 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 deprisa A mí la vida te juro que me da risa Mirándome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Tiempo bueno, tiempo malo, te repito que la vida a mí me da risa Mirándome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Mirándome al espejo comprendí que el tiempo pasa deprisa Si no te das cuenta pronto El tiempo pasa deprisa El tiempo llega deprisa El tiempo pasa deprisa Igual que el agua del río El tiempo pasa deprisa Mirándome al espejo 팬� Me gusta, me apetece y me provoca Tú todo que me haces pensar en ti Me gusta que me beses en la boca Que dejes tu sabor muy dentro de mí Me gusta acariciarte en los cabellos Me gusta la dulzura de tu voz Me gusta adormecerme entre tus senos Me gusta describir contigo el amor Me gusta ver tus pieles nulas Y tus cadenas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y cómo te rindes a mí Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta que me pierdas el respeto Y te vuelvas salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y sin ti soy como un barco A la deriva y sin timón Me gusta ver tu piel desnuda Y tus cadenas al andar Y me gusta la infantil locura Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta mucho que me beses en la boca Me gusta, me apetece y me provoca Me fascina tu mirar y cuando te vuelves loca Me gusta, me apetece y me provoca Cuando caminas y mueves tu cinturita y tus calerotas Me gusta, me apetece y me provoca Yo me conformo con un poco De eso que a tu cuerpo al caminar a todo el mundo provoca Me gusta, me apetece y me provoca A mi me gusta mucho Te juro mamatita que basta que me provoca Me gusta, me apetece y me provoca Me gusta, me apetece y me provoca Con tus lindas piernotas Me gusta, me apetece y me provoca Porque tu estas bien rica y bien sabrosa Negrona tu estas buenota Me gusta, me apetece y me provoca Que yo me siento bien Que veré cuando veo que tu caminas Que a todo el mundo alborota Y provoca Me gusta, me apetece y me provoca Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta A mi me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Te juro que me gusta, me apetece y me provoca Contigo no la botaron Te digo que contigo Desaparecieron las pelotas No… No… Gracias por ver el video. 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 Yo sé que cualquier descuido me va a bolear contra el suelo y aunque me ofrezcan consuelo yo no puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar pero no a seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado cuando falle en el costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo alomar. Porque si te compuse esta canción cantará en tu corazón lo poquito que pedí. Te gusta. Te gusta la diferencia, la diferencia. Te gusta la diferencia, la diferencia. Te gusta la diferencia. Te gusta la diferencia. Te gusta la diferencia. Te gusta la diferencia. CC por Antarctica Films Argentina